¡Suscríbete! ¿Desde adentro se vivieron como más friccionados o en un momento del partido desnivelaron y dijeron, bueno, ya está, lo liquidamos? No, creo que hasta el final seguimos, hasta que son el siluato del árbitro. Fue un clásico, fue muy difícil y por suerte y por trabajo también nuestro quedó para nosotros. ¿O sea, ganaron de virtud de ustedes o de errores de ellos? Sí, yo creo que el partido se da en base a virtudes y a errores. Creo que ellos se equivocaron más, nosotros supimos aprovechar esos errores y por eso nos quedamos con el triunfo. ¿Y qué podés decirme, cómo analizás vos al momento de los humos en el Mundial hoy? Y creo que fue tal cual si había, o sea, la persona normal pensó que iba a ser, contra los dos lo que iba a ser muy difícil. El partido contra Georgia se ganó y ahora esperamos que se gane con Tongue y con Namibia para ya ver si nos cruzamos con Francia o Irlanda en los cuartos de final. Mientras vos jugabas, Inglaterra se quedó afuera, Japón a cuartos. Contame algo. No, sorpresa. La verdad no. Creo que nadie esperaba eso y es bueno porque significa que el rugby mundial está creciendo y se está haciendo más parejo, así que... Y me venía, no sé. La torrebol, el capitán de la tabla, dijo que hay sobreinformación en el rugby y que por eso fue el batacazo. ¿Cuánto hay de cierto o de desacierto en lo que dijo? No, creo que está bien porque ya la información que manejaban antes, solo un poco de países, ya llegó a la mayoría de los países. Eso hace que se preparen mejor y que al estudiar los rivales planteen bien el partido y eso los lleve a conseguir como lo que consiguió Japón. Se afianzó en un plan de juego y le salieron las cosas y por eso consiguió las victorias que consiguió. Te tocó participar del seleccionado hace no mucho tiempo. ¿Cómo lo viviste de adentro representar a la selección argentina? No, muy contento. Creo que son cosas para las que uno trabaja y se prepara y son satisfacciones muy grandes cuando queda seleccionado a nivel nacional. Y si tuviera que elegir un jugador para traer al Tala, de la Urba, de acá de Córdoba, del país, ¿a quién traerías? De Argentina. Sí, de Argentina. No sé, hay mucho. ¿De Córdoba? Y de Córdoba, creo que Gastón Reol juega muy bien. Me gusta cómo juega. Bueno, acá va a pasar con nosotros Gonzalo Ruiz, el once, el más rapidito de, a mi criterio, el rugby argentino. Vos lo decís, creo que hay muchos buenos jugadores, así que queda tu criterio. Me alegro que sea para vos. Bueno, acá te comprometo con lo último. Es ver una selfie hoy en la tarima de Cruz. No me fraudes. Justo estábamos hablando de eso. Vale, acá va a pasar con nosotros Gonzalo Ruiz, de el Tala. Acá estamos con Gastón Reol, un personaje muy querido en Córdoba, en la tablada, y además jugaste en la selección. Sí, sí, espero que sea así, que sea querido, y no al revés, pero sí, sí. Soy la tablada, como decís vos, y jugo en los Pumacet. Y bueno, recientemente, volví desde los 1-7, se quedaron a mi mamá por un segundo con Canadá. Ya sé que no fue un buen momento, pero ¿cómo lo viví? ¿Cómo fue ese vestuario? Y en ese momento fue una sensación muy amarga. La verdad que mucha bronca, porque el partido estaba para nosotros, hicimos todo para ganarlo. Y lamentablemente, ellos supieron golpear en los momentos claves y mantenerse siempre a tiro. Y en la última pelota nos terminan dando vuelos del partido. La verdad que es increíble, no lo podíamos entender, pero bueno, una vez que pasó eso, ya más tranquilos, valoramos un poco más también la medalla de plata que logramos, que no es poca cosa. ¿Y fue un error del entrenador o de los mismos jugadores que se trajeron? No, no, creo que, bueno, tuvimos, son partidos muy finos y la verdad que sí, creo que fueron errores de los jugadores en momentos claves. No solo en esa última jugada, hubo por ahí algunos otros errores antes, lo que no nos permitió alejarnos del marcador y quedarse en pe tiros. Y acá tengo una pregunta, ¿qué opinás del Mundial que están teniendo los Pumas y de Alemano, que es como nosotros de Córdoba y ahora están ya viviendo el Mundial desde adentro? No, me parece muy bueno lo que están haciendo los Pumas, la verdad que se ve un rugby de mucha propuesta de juego, mucha dinámica, la verdad que es entretenido verlos, está bueno que hayas hecho ese cambio. Y bueno, muy contento, por supuesto, de tener a mis amigos y compañeros de equipo, Matías Alemano ahí metido, el gordo hizo un gran esfuerzo, es un gran jugador y se lo recontra y merece, así que contento de que lo haya logrado, que te haya, ¿no? Mientras vos jugabas, se quedó afuera en Inglaterra y pasó Japón a cuartos. No me digas, bueno, eso es lo que yo había, ¿cómo se dice? Cuando anticipaba, si es algo, lo que había pronosticado. Yo dije, Inglaterra se va a quedar afuera en su Mundial, vi la zona y bueno, la pegué. Y la verdad que, bueno, me parece justo, acá nadie tiene ganado nada, si no lo gana dentro de la cancha, a bancarla, ¿no? Que Japón haya pasado cuartos significa que el rugby se niveló para arriba o para abajo? No, no, para arriba, para arriba, creo que, a ver, esto de la, por así decirlo, de la globalización lleva a que todos los equipos, primero que nada, tengan jugadores de todos los países, porque, fíjate, hay muchos equipos que tienen muchos jugadores de otros países y se arman, ni con lo que es el coaching, los entrenamientos, el entrenamiento físico, o sea, todos en pareja porque están todos igual físicamente y ya los detalles mínimos hacen terminación, las diferencias y si no tenés un buen partido te podés ganar cualquiera. Es así, por eso que estén concentrados los Pumas mañana contra Tonga porque se puede poner bravo también, ¿no? O sea, ¿hay sobreinformación? Sí, hay sobreinformación, todo el mundo, no hay más nada que inventar, es cuestión de cubrir todos los detalles, se sabe en cualquier lado cómo se tiene que trabajar, es cuestión de trabajar duro, como por ejemplo lo que están haciendo, el Pumas hoy le pueden ganar a cualquier equipo del mundo. Y bueno, recientemente acabás de, bueno, parar la semifinal con el Tala, que me imagino para vos debe ser un golpe muy duro, sobre todo con tu familia que es tan fanática de la tablada. ¿Cómo viste el partido desde adentro? Vos sos el líder, sos el farre de la tablada. El partido lo vi... Jodido Marcos Cano, atento, manda el saludo a Cano. Bueno, le mandamos saludo a Cano, vamos a mandar Twitter sobre él. Marcos Cano. ¿Cómo es tu Twitter? ¿Cómo es tu Twitter? ¡Twitter! Marcos Cano 14. Marcos Cano 14, ahí lo tenés. Bueno, no, como te digo, estoy un poquito triste, porque la verdad que tenía mucha ilusión, creo que el equipo podía haber ganado este partido. Sabíamos que lo podíamos ganar. Pero bueno, estoy tranquilo, como decía recién, estoy tranquilo porque vi en todos los jóvenes del equipo que están haciendo sus primeras armas, cosas muy buenas, se las bancaron mal, se pusieron, se plantaron en la cancha como había que plantarse, defendieron como había que defender, atacaron como había que atacar. Y me parece que los detalles por ahí que te hacen la diferencia son por ahí algunos errorcitos que cometimos en algunas decisiones del juego que nos llevaron a que la balanza se terminara a inclinar para el Talas, pero más que nada por inmadurez, me parece. Creo que este equipo, como te dije recién, tiene mucho por adelante y tiene que salir laburando duro porque se vienen cosas lindas. Y bueno, lo último es que, o sea, vos ves futuro en la tablada a mediano, corto plazo o más para largo plazo. No, no, en el mediano plazo. Yo creo que este equipo, si sigue laburando, si no se deja estar en el verano, se entrena, sigue, digamos, cerca de la actividad y no cuelga los timos, por así decirlo, mucho tiempo. El año que viene podamos dar mucho que hablar porque tenemos muchas cosas para mejorar, pero son cosas básicas que laburando en pocos meses se pueden dar vuelta, ¿no? Bueno, acaba de pasar con nosotros, Gato Rebol, muchas gracias. No hay baña, te dejo.